Perdón, ¿eh? Se me pasó lo que recién dijo Tartu. ¿Qué? Tartu, dijiste que las asambleas son picantes. Bueno, hemos estado en tantas asambleas. ¿Más contás un poquito? ¿Tienes revol... A Polino, a Marcelo Polino le han revolado una silla? ¿Cómo? ¿A Polino? ¿Qué? Desde... Estaba en las primeras filas. Bueno, convengamos una cosa, que Polino muchas veces necesita que le ordenen... ¡No, Luis! ¿Y con un sillazo se arregla? Y a lo mejor le acomodan las ideas. Ah, pero perdón, ¿en tono de humor le revolaron la silla? ¡No! No, le revolaron una silla desde el fondo. Perdón, no hay motivo para que te revolen una silla. ¿Pero qué dijo para que le revolen una silla? Porque está... Insisto, las asambleas de atrás se hablan de muchas cosas. ¿Te acordás que inclusive Luis ha hecho un asado hermoso donde se votó la reincorporación de Lucho Avilés? No, no me van a recordar cada cosa. No, no, pero eso se habló también, sí. ¿Qué me tiraron ahí? No. Pero hay, claro, entonces hay gente que dice ¡No, Lucho, se fue! ¡Que no vuelva! Y la gente dice, bueno, pero ya está, Lucho se fue enojado. Lucho, la aprobación del regreso ganaba, ponele, 25 a 3. Sí. ¿Y? Y hablaron dos o tres socios, le empezaron a tirar y revirtieron que el número ese. Pero tan fácil, ¿eh? Finalmente por dos votos terminó... Pero se tiran cosas de verdad, digamos. Por eso digo que hay cosas. Perdón, ¿y en esta votación también fue así de peleada? Sí, y perdió Lucho. Perdió, perdió. Lucho en el boca de urno, en medio que ganaba la reincorporación de Lucho, se arrancó la discusión, me acuerdo, insisto, un asado hermoso, Luis pasando por las mesas, llevando la pastura. Claro, además habíamos pedido, trae el champán para brindar. Claro, que brindar. Que brindar, totalmente. Por termino. Así que mirá lo picante. No, no, se pone... Porque hay mucha discusión respecto a aquello. Luis viene y dice, hola, vamos a proponer esto. Bueno, Martí Fierro Streaming, todos medio que estamos de acuerdo. Y por ahí se levanta un socio, no, porque el streaming y la puta que lo... Y ahí otra vez se arranca y empieza, sube rápido la temperatura. E insisto, el socio de otra es muy de revolear cosas. ¿Y qué convocatoria tienen esas asambleas? Yo he visto más de 100 personas ahí adentro. Ah, bien. De verdad, ¿eh? O sea, todo el salón completo yo he visto. Hoy no es ese caso. Hoy quedamos 96. Hemos perdido muchos socios en función de los últimos meses. ¿Son 96 ahora? Sí. Ahora somos 96. Ahora no... Se fue Norma Duma, se fue Silvina Lanús. Ya, buenísimo. Pallecieron, ¿no? Sí. Y tenemos gente grande como Adelita Montes, que tiene cerca de 100. Sí, cerca de 100. ¿Hay empate técnico? ¿Cómo se decide? O sea, que es número par. Decide el presidente. ¡Opa! ¿Y ahí tenés presiones ahí, Luis? ¡Sobó! ¿Tenés presiones? Te está diciendo que le revolvieron una silla a ti. A Polina le revolvieron una silla. Porque una cosa es la presión de los artistas y otra cosa es la presión de los mismos socios. No, los socios son tremendos.